El mismo encuentro que tuvimos en días anteriores con un centro comercial y del éxito que tuvimos, en el cual participaron 62 empresas, de las cuales quedaron 45 calificadas para proveerles y venderlas a las nuevas sucursales a nivel Estado, creció la necesidad de poder hacer este mismo también encuentro de negocios, pero ahora entre lo que es la proveeduría restaurantera y entre los restaurantes. Entonces hasta la fecha llevamos 50 proveedores ya registrados dentro de este encuentro y son 40 restaurantes que ya hablamos con los dueños y que van a asistir los dueños o las personas que toman las decisiones en esta empresa o en este caso en su restaurante. Está dirigido a lo que son restaurantes, cafeterías y todo lo que tenga que ver con el rubro restaurantero. Este evento se realizará el 4 y 5 de diciembre en las instalaciones del Hotel Userni. ¿Cuáles fueron los requisitos que tuvieron que cubrir los proveedores para entrar a esto? No, únicamente sus datos personales, datos de la persona moral, en este caso si es persona física, fax, el RFC, etcétera, son datos generales.